En las últimas horas, trascendió el nuevo acuerdo entre Shakira y Gerard Piqué con respecto a sus hijos. Luego de meses de disputa judicial, ambos habrían llegado a un acuerdo referido al tiempo que sus hijos Milan y Sasha pueden pasar con cada uno de sus padres. Además, existiría una cláusula sobre Clara Chiamarty, la actual pareja del exfutbolista. Desde hace más de un año, la separación de la cantante colombiana y el empresario español dio mucho que hablar en el mundo del espectáculo. Luego de una relación que comenzó en el Mundial de Sudáfrica 2010, y que llevó a la conformación de una familia, a mediados de 2022 estalló el escándalo. Tras la infidelidad y todos los detalles que se dieron a conocer en su momento, comenzó una disputa entre ambos para reconfigurar la vida de sus hijos luego de la separación. Más allá de la mudanza de Barcelona a Miami que Shakira realizó con Milan y Sasha, todavía quedaban resolver cuestiones por la vía judicial. Después de todas las chispas que se sacaron ambos, incluida la canción con Bizarrap, finalmente pareció llegar la paz y ambos habrían logrado un entendimiento, que define tanto el encargado de llevar a cabo la vida diaria de los niños como un llamativo término relacionado con las parejas. En primer lugar, el arreglo establece que Milan y Sasha vivirán con la colombiana en Estados Unidos. Además de que dar a su cuidado, ella será la encargada de todo lo que tiene que ver con la educación, salud y cualquier cuestión ligada al cuidado diario de los pequeños. En lo que refiere al vínculo con su padre, Piqué podrá visitar a sus hijos cada diez días. En esa misma línea, el exfutbolista tiene prioridad en el tiempo para las próximas vacaciones. Durante el período de receso escolar del que gozarán los niños en 2024, el empresario tiene la posibilidad de pasar con ellos, según quedó firmado en el acuerdo, un 70% de ese tiempo. Más allá de los términos acordados sobre la custodia, hubo una particularidad con respecto a los hijos de la pareja que sorprendió. Según lo que firmaron, Clara Chiamarty no tiene permitido pasar tiempo con Milan y Sasha. Esto indica que Piqué no podrá combinar los planes con su novia y sus hijos y que deberá estar sin ella durante todo el tiempo que comparta con los menores. Entre otras cosas, esto evita por ejemplo la posibilidad de que la novia del español se sume en algún viaje familiar compartido que lleve a cabo el exfutbolista durante sus vacaciones. Este entendimiento llega semanas después de que Piqué dejara ver su intención de que sus hijos asistieran a la boda de su tío, hermano del empresario, evento en el que por supuesto iba a participar Clara, y que significaría el primer encuentro de los pequeños con ella. La boda, que se llevó a cabo durante las vacaciones escolares en el hemisferio norte, implicaba que Milan y Sasha extendieran durante unos días su estadía en Europa, y que retrasaran su regreso a Estados Unidos. A pesar de la insistencia, la información indica que el pedido fue negado por Shakira, y que los niños tuvieron que volver en la fecha prevista originalmente. Con el nuevo acuerdo, se evitarían estas discusiones.